¡Te arrepentirás de esto! ¡Necesito una renovación! ¿Qué clase de brujería es esta? ¡Hola, hermosa! ¿Este espejo está embrujado? ¡Mi vieja muñeca Barbie! ¡Tú eres la que está buscando inspirarme! ¡Ya sé qué hacer! ¡Manos a la obra! ¡Esta es la peor parte! ¡Siento como si me estuviera por arrancar los ojos! ¡Primero me removeré el maquillaje! ¡Quizás tarde un poco! ¡Mi artista interna necesita un lienzo nuevo para su arte! ¡Terminé el primer paso! ¡Esto me da escalofríos! ¡Como sea! ¡Estoy acostumbrada a las cosas escalofriantes! ¡Ya no los necesito! ¡El ponca muerto! ¡Hacéselo! ¡Este labial me hace parecer una bruja! ¡¿Qué?! ¡No funciona! ¡Serás rebelde, pero yo te supero! ¡Se me ocurrió algo! ¡Espero que a papá no le moleste! ¡Uno, dos, tres, y listo! ¡Adiós, chica gotica! ¡Buscaré otro labial que me haga sentir especial! ¿Qué sigue? ¡Empecemos con la sombra para ojos! ¡Mi amado estuche de sombras! ¡Me recuerda a la peli Chicas Pesadas! ¡Los miércoles usamos rosa! ¡Esa cita y película son inolvidables, ¿no? ¡Los colores vibrantes de los ochentas están de vuelta! ¡Oh, el look del guasón no me queda bien! ¿Gotas para los ojos? ¡Cómo no se me ocurrió antes! ¡Me servirán! ¡Pero antes, me limpiaré la cara! ¡Veamos si funciona! ¡Se agregan las gotas a la sombra y se mezcla! Esta brocha es justo lo que necesito Con este truco es más fácil ponerse la sombra Porque tiene una consistencia cremosa ¡Guau! ¡Quedó fantástico! Musa, ¿qué más debería hacer? ¡Muéstrame! ¡Si tan solo pudiera volver el tiempo atrás! ¡No! ¡Quedé traumada! ¡Pero un momento! ¡Tranquila, paleta mía! ¡Sé cómo salvarte! ¡Ven aquí! Primero quitemos el exceso de sombra Y sacamos lo que queda con una cuchara Y lo colocamos en el pop-it Presionamos con cuidado ¡Y listo! Mi nueva paleta de brillos está lista Debo admitir que este estuche es mucho más cool Maquillarme será mucho más divertido ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Brilloso como una bola de disco! ¡Soy tan afortunada de detenerte de Musa! ¡Hora del delineador! ¡Estas pegatinas son una solución mágica! ¡Las pegamos fácilmente! ¡Guau! ¡No se corrió el maquillaje en un momento ¡Casi me engaña! Esto no tiene nada de mágico Se me ocurre algo mejor Las horquillas tienen muchos usos ¿Lo sabían? Ponemos un poco de delineador en este extremo Esto será mucho más práctico que con un cepillo ¡Miren y aprendan! Quiero la mirada de Gatúbela Y ahora el otro lado ¡Guau! ¡Excelente! Pero con estas cejas no viene a prestar atención a mis ojos Probaré con estos atuajes de cejas Hay que mojar la esponja para pegarlos Asegúrense de que esté bien húmeda Uno, dos, tres Removemos esto Quiero ver cómo me quedaron ¡No, no y no! ¡Ups! Quedan mejor en mi mano que en mi cara ¡Soy el Capitán Jack Sparrow! Como sea ¿Y si pruebo un truco de TikTok? Usaré pegamento Me gusta correr riesgos Justo lo que buscaba Soy todo un artista ¿Quién lo hubiera dicho? Está súper pegajoso pero la belleza duele, ¿cierto? Peinamos los pelos en la misma dirección Mis cejas lucen increíbles Oye, Barbie, ¿qué hago ahora? ¿Los labios? ¡Sí! ¡Préstame eso! Hagamos que mis labios sean más carnosos y besables No se preocupen chicos, no me dolió ¡Oh! Pero me falta un poco de brillo Hoy envié tatuajes para todo ¿Cuál elijo? ¡Este! ¡Listo! Veamos cómo me quedó ¿Qué? Seguro que Marilyn Monroe tenía una mejor técnica ¡Ajá! Quizás pueda hacer algo con esto A ti no te necesito ¡Adiós! ¡Vamos a la obra! Aplicamos el labial en la boca de la botella Creo que ya puse suficiente Mejor, primero el labial y después el refresco ¡Me dio mucha sed! ¡Guau! ¡Quiero ese corazón! Es el detalle final para lucir igual a mi musa ¡Tengo tanta suerte! Mi deseo se hizo realidad Resulta muy bien el contorno de mi cara ¡Y me queda hermoso! Ya terminé de maquillarme Pero queda mucho por hacer ¿Cómo arreglar mi cabello? ¿Cómo arreglar mi cabello? Un poco de color no me quedaría mal No me canso del rosa Buscaré una tintura rosa igual a la de mi Barbie Veamos qué hay ¿Naranja estridente? ¿Naranja estridente? ¿Verde vómito? No ¡Está vacía! Un momento Es tan fácil como echar esto en un bol con agua tibia y mezclar ¡Guau! ¡Color perfecto! Y ahora sumergimos los puntos del cabello en el bol ¡Asombroso! ¡Es hipnotizante! ¡Uno ¡Dos ¡Tres! ¡Veamos cómo quedó! ¡Guau! ¡Increíble! Y ahora con el resto del cabello ¡Guau! ¡Es hermoso! Podría ser la estilista de las famosas Pero... ¡Me falta algo! ¡Ya sé! Quiero que mi pelo brille como el de Barbie ¡Y sé cómo lograrlo! Los diamantes son los mejores amigos de una chica Mi musa se sentará aquí Tengo justo lo que necesito para darle brillo a mi pelo Ese dispositivo vale cada centavo Colocamos esta placa de brillitos Y ya está listo para usar Na 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 Y pegamos uno aquí Y aquí Más Más ¡Quiero más! Así peinaré a las famosas para la alfombra roja ¡Guau! El amor propio es muy importante ¿Ah? ¿Qué? ¡Ew! ¡Miren mis uñas! ¡Horribles! Debo hacer algo al respecto Elijo el rosa Muy predecible, ¿no? Cubriré la mesa con papel de cocina No quiero que mi mamá se enoje Y pintamos las uñas Y pintamos las uñas Creo que ya es suficiente Ay, me parece que fue mucho Me excedí Debo quitar lo que sobra No hace falta usar jabón o quid de esmalte Con agua alcanza Frotamos un poco Y sale muy fácilmente Pero tarda mucho De todos modos Mamá me dijo que me lavará las manos Por 20 segundos Debo mejorar mi técnica Porque así no funcionó Ajá Los guantes de cocina de mamá Justo lo que buscaba ¿Por qué les habrán cortado a los dedos? Como sea Me ahorraron un paso Debo cubrir las puntas Con un poco de cinta Excepto las uñas Ahora sí puedo usar el aerosol Esta vez seguro que funcionará Con este truco Tus uñas quedarán asombrosas ¡Listo! ¡Guau! El rosa me pone tan contenta Solo queda esperar a que se sequen ¡Guácala! Esto no puede quedar así Probemos con estas cintas depilatorias Presionamos con fuerza Tres, dos, uno ¡Ah! Un momento ¿Pero qué? ¡No funcionó! Sigo igual de peluda que un mamut ¡Ajá! Esto no dolerá Echamos un poco de espuma Un poco Me confundí Quise decir mucha Parece la barba de Santa Claus ¡Hora de depilarse! ¡Abra cadabra y el pecho desaparece! ¡Na na 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 na! ¡Guau! Tan fácil y rápido ¡Perfecto! Veamos Barbie ¿Qué más falta? ¡La ropa! Te pondré aquí Así ves mi transformación completa ¡Adoro el rosa! ¡Dile hola a mi nueva yo! ¡Guau! ¡Luz fue irreconocible! ¡Na na 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 na! ¡Muchas gracias Barbie! ¡Ha sido mi mayor inspiración! ¡Esta luz se parece un sable de Jedi! ¡Hola chicos! ¡Les presento a la nueva y mejorada Ruby! ¡Los dejaré boquiabiertos! ¿Cuál es la trigésima quinta cifra de Pi? ¡Oh mi Tom Holland seguro sabe la respuesta! ¡Nunca le voy a parecer linda así! ¡A reventar a este chico malo! Este no es mi lado más femenino De todas formas nadie lo notará ¡Hola! ¡Oh ven aquí a tontita! ¡Vamos a cabalgar pequeño pony! ¡Oh no! ¡Nunca seré popular! ¿Listos para mi baile de TikTok? Sí, soy tan original Seguro que nadie se le ocurrió ¡No es justo! ¿Qué haces? ¡Oye! ¡No es momento de hacer TikTok, Roxy! ¡Mi mundo se está viniendo abajo! ¡Luna! ¿Qué pasó? ¡Mírame! ¡Soy fea y tengo granos! ¡Cuidado! ¡Cúbrete! ¡Luna! Tengo algo perfecto para ti ¡Déjame buscar mi caja mágica! ¡Mira lo que tengo! ¡Veamos qué tengo aquí! ¿Esto te recuerda a algo? ¡Oh! ¡Es igualito a mi cara! ¡Otra cosa más para reventar! ¡Genial! ¡Pero no te toques la cara! ¡Ajá! ¡Listos parches! ¡Son justo lo que precisas para tu rostro! ¡Los colocamos sobre los granos! ¡Tengo tu nariz, hermanita! ¡Casi terminamos! ¡Son mágicos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Listo! ¡Hora de sacar estos parches! ¡Se pegan a ellos! ¿Puedes verlos? ¡Oh! ¿Qué? ¡Funcionó! Saquemos este. ¿Y este? Está funcionando, ¿no? ¡Wow! ¡No lo puedo creer! ¡Estoy tan feliz! ¡Oh! ¡Hay que arreglar esa sonrisa! Esta es una solución permanente. Mejor no. ¿Y qué tal estos? ¡Eh! ¡Mucho desastre! ¡Ajá! Creo que tenemos un ganador. Este dispositivo te dará una sonrisa perfecta. ¡Aquí viene el avión! ¡Prepara esa pista de aterrizaje! ¿Dónde puede aterrizar? ¡De un buen lugar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sabe raro! ¿Y por qué haces ese sonido? ¿Por qué tiene un brillo azul? ¡No entiendo! ¿Está listo? ¡Ups! ¡Perdón por el desastre! ¡Son increíbles! ¡Gracias! ¡Tienes pelos ahí! ¿Dónde? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Estás de suerte, Charlie Chatling! ¡Sí! ¡Esto funcionará! ¡No te muevas! ¡Es por tu seguridad! ¿Debería? ¡Auch! ¡Duele! ¡Au! ¡Oh! ¡Logré sobrevivir! ¡Ya está! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡No está funcionando! Probemos algo distinto. Mira estas pinzas tan pequeñas. ¡Te van a atrapar! ¡Ja, ja, ja! ¡Están haciendo efecto! ¿Lo ves? ¡Están saliendo! ¡Ah! ¡Quiero probar! ¡Luna! ¿Qué hiciste? ¡Ja, ja! ¡Lo arreglaré! ¡Ah! ¡Voilá! ¡Parece real! ¡Oh, no! ¡Es más estúpido que el Amazonas! ¡Oh, Dios! Hermanita, debemos hacer algo al respecto. No te preocupes. Esto solucionará tus problemas. Lo subimos al máximo. Le colocamos estas bolitas de cera. Mira cómo se derriten. Como mi sueño de conocer a Harry Styles. Creo que ya casi estamos listas. Sí, esto alcanzará. Lo metemos aquí y el otro aquí. Ahora, a tirar hacia abajo. Deseame suerte. ¡Auch! Déjame intentarlo. Reuniré todas mis fuerzas. Espera. Espera, espera, espera. Detente. Hagámoslo juntas. Sí, uno, dos, tres. ¡Auch! ¡Qué bien se siente! Podríamos tejer un suéter con esto. Un poco asqueroso, sí. A ver esas orejas. Creo que vomitaré el almuerzo. ¿Y ahora qué? ¡Ah, sí! Esto será útil. ¿Qué se supone que haga con eso? Lo intentaré. Veamos. Estoy un poco asustada. Gíralo unas veces. Lo estás haciendo muy bien. ¡Oh! ¡Funcionó! Oye, Rotsy, ¿quieres probar este delicioso bocadillo? ¡Luna! Ahora le toca el pelo. Ese peinado no te queda bien. Hagamos algo distinto. Listo. ¿Chewbacca? ¡Quiero ver! ¿Por qué hay un león frente a mí? ¡Oh! Esto hará maravillas. No me cepillaré los dientes. Tranquilos. Espero que funcione. Estoy perdiendo esta batalla. ¡Auch! ¡No funcionó! Despreocúpate. Sé cómo solucionarlo. Ya falta un masaje. Estoy muy relajada. Sí, estás radiante. ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Sí! ¡Te ves radiante! Mira, tengo un bigote rosa. Te falta un poco de color. Ok. ¿Qué tienes? Tengo esto. ¡Fantástico! ¡Guau! ¿No me parezco a Harley Quinn? ¡Guau! ¡Gracias! ¡Espectacular! ¿Qué más hay en la caja? ¿Qué? ¿Y esto? ¿Para qué se usa? ¡Oh, Luna! Te enseñaré. Con esto tendrás unas cejas hermosas. Mira cómo despliego mi talento. No te muevas o lo arruinarás. Ya está. ¡Guau! ¡Mis bellas cejas! Falta algo más. ¿Quieres unos labios carnosos? ¿Muy carnosos? ¡Ajá! ¡Muy carnos! ¡Muy carnos! ¡Muy carnos! ¡Muy carnos! Hasta Kim Kardashian nos envidiaría. Creo que encontré a Nemo. ¡Yo soy Nemo! ¡Muy carnos! ¡Ya es hora! ¡Qué labios! ¡Tu enamorado no podrá resistirse! ¡Y un detalle final! ¡Y me gustó! ¡Es muy bonito! ¿Puedo probar algo más? Veamos. Creo que sé cómo se usa. Una línea aquí. Y una sonrisa. ¡Oye, Roxy! ¡Feliz Valentín! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Eres muy tierna! ¡Tú también! ¡Ya casi termino! ¡Mira esto! ¡Ah! ¿Qué te parece? No es tu mejor look, querida. ¡Oh! Probemos algo distinto. ¡Ajá! Esto lucirá asombroso. ¡Quiero ver el resultado! ¡Listo! ¿Me queda bien? ¡Perfecto! ¿Qué más hay aquí? Veo muy bien. Tranquila. ¡Oh! ¡Wow! ¡Luna! ¿Qué? ¡Oye! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ahora es un bigote! ¡Parezco tu padre, Roxy! ¡Luna! ¡Qué graciosa! ¡Oh! ¡Wow! Tengo algo mucho mejor. Estas pestañas magnéticas son tendencia a obra. Solo déjame sacar esto. ¿Oh? ¿En serio? ¿Magnéticas? Las partes se atraen entre sí. Como tú atraerás a tu chico. ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Siente este viento. ¡Oh! Si no hago algo, saldré volando. ¡Ajá! Esto calmará esos fuertes vientos. Toma, póntelos. ¡Oh! ¡Gracias! ¡No me lo esperaba! ¡Ven! Te ayudaré a elegir un atuendo. ¿Qué tienes? Tengo esto. ¡Bunny! ¿Qué está pasando? ¡No! No me gusta, perdón. A ver este conjunto. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Te queda lindo! Tomemos una selfie. ¡Manos arriba! ¿Qué es eso? ¿Están vivos? ¡Oh! ¡Guácala! Hay que hacer algo y rápido. ¡Debo tener algo! ¡Oh! 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 ¡Hora de podar unos arbustos! ¡Muajaja! ¡Ven aquí, arbustitos! ¡Rosy! ¿Qué haces? ¡No! ¡Perfecto! ¡Por favor, no! ¡Porfis! ¿Ya sacaste todo? ¡Wow! ¡Asombroso! ¿Qué? ¡Hice un suéter con tu pelo! ¡Ups! ¡Literalmente un suéter! ¡Y yo también quiero un piercing! Luna, eres muy chica para uno. Pero... ¡Mira estos! ¡Wow! ¡Mira! ¡Se dan besos! ¡Vamos directo al grano! ¡Me los probaré! ¡Es como si estuviera eligiendo mi personaje! ¡Me gusta! ¡Oh! ¡Wow! ¡Estás lista! ¡Paso siguiente! ¡Un tatuaje! ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Hay que despegar eso, ¿no? ¡Los dos lucen asombrosos! ¡Wow! ¡Lindo tatuaje! ¡Somos hermanas de tatuaje! ¡Veamos! ¡Veamos! ¿Qué es eso? ¡Es tan suave! ¡Quiero uno igual! ¿Ah? Tengo algo para ti. ¿Ah? ¡Ja ja! ¡Mira esto! ¡Auch! ¡Qué me golpeó! ¡Ah! ¡Wow! ¡Es muy suave! ¡Mira cómo lo muevo! ¡Como Shakira! ¡Mis caderas no mienten! ¡Ahora serás tan popular! ¡Oh! ¿Lo dices en serio? ¡Sí! ¡Y tengo un regalo para ti! ¡Oh! ¡Hermoso! ¡Gracias, hermanita! ¡Ahora serás la más popular de la escuela! ¡Sí! ¡Debo irme! ¡Adiós! Le dolará el cuello después de tanto girar la cabeza para mirarme. ¡Espero que estés listo! ¡Tan solo míralo! ¡No me mereces! ¡Au! ¡Santo cielo! ¡Esa es! ¡Wow! ¡Ok! ¡Tan solo déjame! ¡Ah! ¡Jugaba conmigo! ¡Ah! ¡Debemos hacer algo! ¡Ya sé! ¡Tengo algo perfecto! ¡Mira lo que tengo, Chloe! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Es tan relajante! ¡Sí! ¡Asombroso! ¡Siempre y cuando estés contenta! ¡Quizás tenga algo para remover esos granos! ¡Lo encontré! ¡Parches para granos! ¡Probémoslos! ¡No te preocupes, hermana! ¡Lo sacaremos todos! ¡Custo así! ¡Me hace cosquillas! ¡Y los últimos! ¡Y listo! ¡Ahora solo debemos esperar! ¡Tranquila, Chloe! ¡Tu piel quedará libre de granos! ¿Ves? ¡Literalmente tardó menos de un minuto! ¡Saquemos esos parches! ¡Parece magia! ¡Wow! ¡Quiero sacar el resto! ¡Ay! ¡Es tan divertido! ¡Mi piel está más suave! ¡Este es el espejo! ¡Wow! ¡Mi piel está radiante! ¡Increíble, ¿no? ¡Estoy tan contenta! ¡Un momento! Creo que puedo solucionarlo. ¡Solucionar nada! ¡Aquí está! ¡Veamos si funciona! ¡Es la primera vez que lo uso! Primero le colocamos el dentífrico. Y ahora... ¡Chloe! ¡Aquí viene el avión! ¡Bien! ¡Atenizo justo en tu bolsa! ¡Perfecto! ¡Y ahora lo ensalamos! ¡Qué está sucediendo! ¿Qué fue eso? ¡Por algún motivo me siento más limpia! ¡Maravilloso! ¡Eres tan hermosa! Déjeme probar algo más. ¡Me pica la nariz! ¡Wow! ¿Dónde está? ¡Lo encontré! ¡Cielos! ¿Qué hiciste? ¡Te salvaré! ¡Coló y cuidado! ¡Ay, Rufy! ¡Mira esto! ¡No nos parecemos! ¡Mira y aprende, querida! ¡Ponte estas! ¡Mi labio se siente raro! ¿Y ahora? ¿Me toca a mí? ¡Oh! ¡No funcionará! ¡Por supuesto! ¡Tan solo mira esto! ¡Wow! ¡Nuestros labios son más carnosos! ¡Ay! ¡Parezco una modelo! ¡Las dos estamos hermosas! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Mmm! ¡Tengo una boca tan sensual! ¿Ah? ¿Qué sucede, hermanita? ¡Ay! ¡Acabo de encontrar otro desafío! ¡Veamos si hallo algo en la caja! ¡Usaremos esto! ¡Sí! ¡Precisamente lo que estaba buscando! ¡Ahora! ¡Dame tu alma! ¡Adiós, cabello! ¡Adiós, cabello! ¡Oye! ¡Creí que iba a ser peor! ¿Tenías miedo? ¡Tranquila! ¡Arreglamos esas cejas! ¡Listo! ¡Wow! ¡Funcionó! ¡Sí! ¡Y fue muy fácil, ¿cierto? ¡Dame eso! ¡Genial! ¿Qué tal si... ¡Auch! ¡Me dolió! ¡Oh, no! ¿Qué hice? ¡Chloe, despreocúpate! ¡Lo solucionaré! ¡Aguarda! ¿Dónde lo puse? ¡Aquí está! ¡Perfecto! ¡Todo saldrá bien! ¡Tres cejas quedarán perfectas! ¡No te preocupes! ¡Me están llamando! ¡Hola, Ruby! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Todo bien! ¿Y tú? ¿En serio? ¿Qué dijo esto? ¡No lo puedo creer! Bueno, debo irme. ¡Nos vemos luego! ¡Sí, nos vemos! ¡Muchas gracias por ayudarme, hermana! ¡Mis cejas quedaron bien! ¡Tranquil, lo arreglaré! ¡Guau! Pero hay que hacer algo con tu cabello. Veamos. Te quitaré esto. ¡Mi cabello! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Solo hay que peinarlo! ¡Tranquila! ¡Tiramos con fuerza! ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Pero... ¿Tenías puesto una peluca? ¡No sé! ¡Mis lentes también son de mentira! ¡Está bien! ¡Adiós! ¡Solo te hace falta un poco de brillo! ¡Me encanta este aparato! ¡Te mostraré cómo funciona! Empezamos colocando los brillos y luego los cerramos. ¡Lucen preciosos! ¡Guau! ¡Me encantan! ¡Son muy lindos! ¡Fantástico! ¿Y unos más? ¡Guau! ¡Parezco un diamante! ¡Oh! ¡Quiero ver qué más hay en esa caja mágica! ¡Como esto! ¿Para qué se usa? ¡Me encantan! ¡No! ¡Espera, Chloe! ¿Te gusta? ¡No se usan así! Te mostraré cómo se colocan. Primero, las pestañas se pegan a los párpados. ¡Salud! ¡Pestañas molestas! ¡Fuera! ¡Como sea! ¡Usaremos este estuche! ¡Guau! ¡Qué emoción! ¡Estoy lista! Mira, sacamos las pestañas y separamos la parte del pegamento. ¡Justo así! ¡Eres tan inteligente, Ruby! ¡Desearía ser como tú! ¡Puedo sentirla en mi párpado! ¿Y qué sigue? ¡Sigue la mejor parte! ¡Quedó genial! ¡Gracias, hermanita! ¡Gracias, hermanita! Chloe, estás tan linda. Pero todavía nos falta algo. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¡Mira cuán rápido gira! ¿Ruby? ¿Ruby? ¿Me escuchas? ¡Como sea! ¡Lo probaré por mi cuenta! ¡Ah! ¡Seguro que se usa con esto! ¡Le ponemos un poco de base! ¡Guau! ¡Y lo aplicamos en el rostro! ¡Guau! ¡Me hace cosquillas, pero es suave! En los tutoriales siempre usan mucha base. Espero que sea así. ¡Mira! ¡Aprendí a maquillarme! ¡Ay, Chloe! ¡No te muevas! ¡Mi piel está menos oleosa! ¡Pasemos al maquillaje! ¡Genial! ¿Cómo me maquillarás? ¡Adelante! Usaremos una esponja. ¡Hola! ¡Gracias, esponja! Y ahora, el rimel. ¡Hola, querida! ¡Veamos cómo puedo ayudarte! ¡Asombroso! ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Estoy preciosa! Solo te falta el lápiz labial. ¡Yo, yo quiero esa cosola! ¡Huele muy rico! ¡Deseame suerte! ¡Cómo me queda! ¡Bien! ¡Pero te pusiste mucho! ¡Ahora sí! ¡Mucho mejor! ¡Bien! ¿Cómo lo hacemos más fácil? ¡Perfecto! ¡Mira y aprende, querida! Este truco lo usan los profesionales. Colocamos un poco de labial en la boca de la botella. Fácil, ¿no? ¡Rémalo! ¿Cómo luce ahora? ¡Mucho mejor! ¡Luce increíble, Chloe! ¡Lo sé! ¡Esta es muy hermosa! ¡Una cosa más! Creo que lo dejé por aquí. ¡Ah! ¡Juie! ¿Cuándo fue la última vez que te depilaste? ¿Nunca? Pues... ¿Qué haremos ahora? ¿Algo divertido? ¡Ajá! No sabes cuánto me divertiré. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Luce muy bonito! Tranquila, hermana. Ya te enterarás. Lo colocamos así. Y... ¡Ah! ¡Listo! ¡Guau! ¡Qué peluda! ¡Esa fue la primera pasada! ¿La primera? ¡Basta, Chloe! Probemos con esto. No te dolerá ni un poco. A ver, subes tu pierna. Este es súper fácil. Primero colocamos la espuma. Muy sencillo. ¿Ves? Sí. Uno. Dos. Tres. Y con el palito, quitamos el producto. Justo así. Suave y limpia. ¡Sí! ¡Guau! ¡Mira mis piernas! ¡Gracias, hermanita! Y un último paso. Mira y aprende. Uno, dos, ¡y listo! Ahora te toca a ti. ¡Guau! ¡Asombroso! Uno, dos, ¡y listo! ¡Uno, dos, ¡y listo! ¡Listo, listo! ¡No funciona! ¡Ay, Chloe! Probemos de otra manera. ¡Oh! ¡Guau! ¡Estoy lista! ¡Sí! ¡Ah! ¡Llegamos tarde! ¡Vamos! ¡Guau! 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 ¡Loy, lo sos estupenda! ¡Quieres venir! ¡No! ¿Qué? ¡Oye, mira esto! ¡Nos teletransportamos! ¡Estamos en la playa! ¡Ahora un poco de descanso! ¡Hola, chicas! ¿Y ahora qué? ¡Hola! Bien, chicas, esta noche habrá una fiesta. ¡Sí! ¡Guau! ¡Genial! Pero no podrán entrar si nos arreglan, ¿bien? No sabía que éramos tan populares. ¿Pero cómo nos arreglaremos? Tengo algunos trucos bajo la manga. ¡Tachán! Hermana, eres mi inspiración. Yo también lo probaré. ¡Auch! Apuesto que querías hacer eso hace mucho, ¿eh? ¡Como soy más madura! ¡Te ayudaré igual! ¡Ven! ¡Echa un vistazo! ¡Guau! ¡Gracias! Será una larga noche. Mejor descansemos un poco. ¡El sol está muy fuerte! ¡No quiero parecer una langosta! ¡Mejor me pongo un poco de protector! ¡Ajá! ¡Así estoy bien protegida! ¡Es importante ponerse una gruesa capa! ¡Y no se olviden del rostro! ¡Tan relajante! Podría visitar el sol y aún así no me quemaría. Cinco minutos más tarde. ¡Seguro tengo un lindo bronceado! ¡Pero qué! ¡¿Qué pasó?! ¡Oh! ¿De qué te quejas? ¡Oh! ¡Mira y aprende! ¡Te enseñaré a no quedar como un tomate gigante! ¿Cómo te atreves? ¡Debes usar protector de cien! ¡Ah, sí! ¡Ya verás cómo te quedas a verlo todo! ¡Treinta minutos más tarde! ¡Ves! ¡Bronceado perfecto! ¡Claro! ¿Y esa carita feliz? ¡Oh! ¡Qué me pasaste! ¡Mal educada! ¡Oh no! ¿Qué puedo hacer? ¡Ajá! ¡Usaré base! ¡Es mi salvación! ¡Vamos! ¡Acabo de comprarla! ¡Tiene que quedar un poco! ¡Tan solo! ¡Vamos! ¡Ya verás quién manda! ¡Por suerte tome clases de karate! ¡Te mostraré mi movimiento especial! ¡Ya! ¡Ríndete! ¡Ah! ¡Guau! ¡Nada me puede detener a la hora de lucir bella! ¡Espejito, espejito! ¿Quién es la más bella del reino? ¿Ah? ¡Me mintieron! ¡No cubre nada! ¡Cinco horas para la fiesta! ¡Aguarden! ¡Cinco horas! ¡Ah! ¡No voy a llegar! ¡Mi amada caja de belleza! ¡Veamos qué tesoros guardas! ¡Guau! ¡Empezaremos contigo! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡Ya empezó a alistarse! ¿Dónde está mi caja de belleza? Veamos qué puedo usar. ¿Ah? ¿Sólo eso? ¿Un jabón? ¿Qué puedo hacer con eso? Pues, alguna utilidad la voy a encontrar. Empezaré lavando mi cara con el jabón. No me falles, jaboncito. Me protegeré el cabello. ¡Me queda hermosa! Aunque apretada. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! ¡Fiesta de espuma! ¡Hola, chicos! ¡Ahí viene la tigresa! Hace mucho que no lavaba a mano. Vales cada centavo que he gastado por ti, mi precioso jaboncito. ¡Soy hermosa! ¡Soy increíble! ¡Hora de enjuagarme! ¡Guau! ¡Quiero ya haber dicho que mi piel lucida y así de radiante! ¡Nunca te dejaré ir, mi amor! ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¡Ya sé qué hacer! ¡No necesito un antífrico! ¡Por favor, ayúdame! ¡Eres mi única esperanza! Espero que sea suficiente. Quizás necesite otro más. Más vale que funcione. Si no... ¡Cuánto tarda! Veamos qué me depara el destino. ¡Desaparecieran! ¡No terminaré en el grupo de los nerds! ¡No volveré a usar esa mascarilla! ¡Perfecto! Tres horas para la fiesta. ¡Oh, no! ¡Tórrete! ¡Tengo que apresurarme! Mi pelo quedará igualito al de Zendaya. Pero debo ser cuidadosa para no quemarlo. Quiero lucir ardiente para la fiesta, pero no quiero que mi pelo arde en llamas. ¡Guau! Menos mal que estuve mirando algunos tutoriales. ¡Miren el resultado final! ¡Guau! ¿Saben qué? Luzco más bonita que Zendaya. Pasemos al maquillaje. Adiós, imperfecciones. ¡Abracadabra! ¡Guau! ¡Perfecto! Ahora sí seré el alma de la fiesta. Ay, hermanita, ¿no te dije que usaras maquillaje a prueba de agua? ¡Te limpiaré el rostro! De nuevo. Oye, ¿te quedó algo de jabón para limpiar esta toalla? Pues déjame enseñarte un truco fantástico. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Bien. ¿Qué te parece este? Tus labios quedarán resplandecientes. ¡Veamos! No, parecería un cadáver con ese color. No te preocupes, cariño. Tengo más labiales de los que jamás podrías imaginar. ¡Lluvia de labiales! Pero no te atrevas a usarlo sin pedirme permiso, ¿eh? O pagarás las consecuencias. Probamos de nuevo. Quizás este. No. Creo que este es el ganador. ¡Guau! ¡Sí, sí! ¡Me gustó ese! ¡Por fin! Espero que no te tardes tanto tiempo en elegir un marido como tardaste con estos labiales. ¡Impecable! Mira, fíjate cómo te quedó. ¡Guau! ¡Parezco una princesa! ¿Y qué hacemos ahora? ¿Necesitarás un par de calcetines? No me digas que vamos a robar un banco. ¿Cuándo fue la última vez que los lavaste? No te enfoques en los detalles. Mira y aprende, cielo. ¿Ves? Quedó perfecto. Procesando. Procesando. Está bien. Voy a confiar en ti. ¿Por qué nunca me sale? Siempre tengo que hacer todos los pasos. Como si el universo complotara en mi contra. Como sea, lo haré a mi manera. Parece como si estuviera envolviendo regalos. Exactamente. Cinco minutos más tarde. Mira cómo me quedó. ¿Qué te parece? ¡Guau! ¡Pareces una estrella de rock! ¡Mi turno me toca! ¿Ah? ¿Pero por qué no me salió? ¡El universo me odia! Ah, debo irme. Me están llamando. Quedarás hermosa, hermanita. Tranquila. Tienes todo mi apoyo. Adiós. ¡Me abandonó! No necesito de su ayuda. Tengo YouTube. ¡Hola, amigos! Les preparé un tutorial de cómo maquillar a un muñeco. ¡Me dio escalofríos! ¡Hola, preciosa! ¿Quieres conquistar el mundo con tu look? Entonces sigue mi tutorial de maquillaje y arrasa como una reina. ¡Qué exagerada! No quiero conquistar el mundo. Solo a los chicos populares. ¡Hola! ¿Tienen una fiesta esta noche? Les enseñaré cómo hacer el maquillaje perfecto. Es divertido, elegante y colorido. ¡Al fin! Precisamente lo que estaba buscando. Es justo lo que tenía en mente. Usaré estas sombras. Espero que a Rachel no le moleste. Parece polvo de hadas. ¡Bibibibabibibu! Ayudarán a resaltar mis pómulos. ¡Guau! ¡Es hipnotizante! Falta una cosa más y termino. Rudy, ¿estás lista? ¿Quién eres y qué has hecho con mi hermana? ¿De qué hablas? ¿Quedó tan mal? ¡Quedó! Nos tomará una eternidad limpiar esa cara de payaso. Hasta el guasón se maquilla mejor que tú. Tranquila, tranquila. No llores. Lo arreglaré. ¿Sí? Es mi deber de hermana. Ay, hermanita. Eres la mejor. Es como si yo fuera la cenicienta y tú mi hada madrina con poderes mágicos. ¿Ya terminamos? Solo nos queda un último detalle. ¡Bien! Esta es la parte que más me gusta. No te muevas o arruinarás tu maquillaje. ¡Y listo! ¡Guau, Rachel! ¡Los fue increíble! Me siento como si fuera una actriz en los premios Oscar. Me toca a mí. ¡Tarén rápido! ¡Estoy lista! ¡Guau! ¡Estamos combinadas! ¡Vamos a la fiesta! ¡Yujú! ¡Apuesto a que seremos las más bellas! ¿Ah? ¡Lecho de huevo! ¿Y esos vestidos? ¿No les parece exagerado para una pijamada? ¿Pero qué? ¿Es una pijamada? Ups. No me lo esperaba. Creo que deberíamos irnos. ¡Qué vergüenza! ¡Esperen! Deberíamos invitarlas. No quiero que se sientan mal. ¡Buena idea! ¡Únanse! ¡Sí! ¡Únanse! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuántos más seamos mejor! ¿Quieren unos dulces? ¡Sí! ¡Tomen! ¡Y compartir! ¡Me lucía en este baile! ¡No puedo creer que me hayan hecho eso! Oye, hermana, ¿por qué estás tan triste? ¡Oh! ¿Esto es serio? ¿Qué pasa? Dime lo que sucedió. ¡Soy repugnante! ¡Mira mi cara! ¡Espera! Tengo algo para ti. Mi buena y vieja caja de belleza. Tiene todo lo que necesitas. Los mejores gadgets de TikTok. ¡Tú tomas esto y yo te cuido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Eso es tan satisfactorio! ¡Eh! ¡Es repugnante, pero increíble! ¡Bien! ¡No te revientes los granos de la cara! ¡Porque tengo una solución mejor! Sin embargo, siento que esto puede no ser suficiente. A ver, tienes uno aquí. Otro aquí. ¡Espero que funcione! ¡Ahora esperamos! ¡Bien! ¡Se acabó el tiempo! Prepárate para presenciar la magia. ¡Eh! ¡Oh! ¡¿Qué?! ¡Esto fino de mi cara es enorme! ¿Los otros también desaparecieron? ¡Ve por ti misma! ¡Guau! ¡Mira mi piel! ¡Es tan suave como la de un bebé! ¡Muchas gracias! ¡Ew! ¡Hermana! ¿No te cepillas los dientes en absoluto? ¡No! ¡Esto no! ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Esto hará que tus dientes brillen como diamantes! ¡Creo que tengo que poner mucho! ¡Hora de cepillar! ¡Chu-chu! ¡Vamos ahora! ¡Viene el tren! ¡Estoy lista! ¡Sabe bien! ¡Cómo me veo! Bueno, ¿qué sigue? ¡Esto es emocionante! ¡Nutella, mi amor! ¡Déjala de una vez! ¿Pero por qué? ¡Es tan buena que terminaré otro frasco después de este! ¡Solo no! ¡Vamos a limpiarte todo! ¡Oh, no! ¡Tienes bigote! ¡Por favor, dime que tienes tiras de cera! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Espero que no duela! ¡Auch! ¡Es como agujas de mi cara! ¡Eso fue horrible! ¿Qué? ¡Ni siquiera funcionó! ¡Ups! ¡Sala, espera! ¡Prueba esto! ¡Confía en mí! ¡Va a funcionar de maravilla! ¡Oh, pero parece tan aterrador como un insecto alienígena! ¡Hace cosquillas! ¡Y el otro lado! ¡Guau! ¡Déjame intentarlo! ¡Ups! ¿Qué hiciste? ¡Y estamos de vuelta! ¿Qué sigue? ¡Mi cabello! ¡Primero deshacámonos de estas trenzas, ¿de acuerdo? ¡Hecho! ¡Espera! ¡No se suponía que esto pasara! ¡Ah! ¡Quiero ver! ¡Ah! ¡Parece un troll! ¡Necesito laca para el cabello! Oye, hermano, espero que tengas una segunda botella porque puede no ser suficiente ¿Qué voy a hacer? ¡No te preocupes! ¡Vamos a arreglar esto! ¡Esta aspiradora lo hará! ¡Vamos ahora! ¡Ah! ¡Oh, vaya! ¡Esto es como un masaje capilar! ¡Te dije que no hay nada de qué asustarse! ¡Guau! ¡Mi cabello está brillante y sedoso! ¡Estoy orgullosa de mi obra, maestra! ¡Oh! ¡Yo también lo quiero! ¡Espera! Tengo una cosa más para ti ¿Qué tal si le agregamos un poco de color? ¡Oh, genial! ¡Le recuerda al algodón de azúcar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te ves genial! ¡Oh! ¿Qué es esta cosa rara? ¡Oh, oh, wow! ¿Algún tipo de máquina de ejercicio espaciales? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, no. Déjame mostrarte. ¡Oh! ¡Oh! ¿Vas a quitarte las gafas? ¡Es un modelador de cejas! Voy a colorearlas ahora, ¿de acuerdo? Así que quédate quieta. ¡Eso fue rápido! ¡Guau! ¡Ahora delineador de ojos! ¡Oye! ¡Sé lo que tengo que hacer! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Iremos por el azul! ¡Cierra los ojos para mí! ¡Cómo me veo! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Espera! ¡Sé lo que necesito a continuación! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mira! ¡Aprendí una cosa o dos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, cariño! ¡Oh, no! ¡Aún tienes un largo camino por recorrer! Afortunadamente, me tienes para ayudarte. Te mostraré cómo aplicar las pestañas postizas ahora. Hará que tus ojos se vean como muñecas, Bratz. Ahora, abre los ojos y compruébalo por ti misma. ¡No puedo ver nada! Usa estos, entonces. Porque, para ser honesta, tus viejos anteojos eran horribles. ¡Vaya! ¡Son como las gafas de Zendaya! Y en cuanto al toque final... ¡Bibidi, Babibi, Boo! ¡Me siento como la madrina de Cenicienta con su varita mágica! ¡Y me siento tan hermosa como Cenicienta! ¡Pero espera! ¿Ya no puedo usar esta ropa? ¡Necesito cambiarme! ¡Este crop top es perfecto! ¡Guau! ¡Guau! ¡Te ves muy bien! ¡Tomémonos una selfie juntas! ¡Vamos, Bob! ¡Haz una pose! ¡Ew! ¡Hermana! ¿Cuándo fue la última vez que te afeitaste? ¡Tengo una idea! No creo que esto funcione. ¡Esto es más parecido! ¡Cosquillas, cosquillas! ¡Vamos ahora! ¡No tengas miedo! ¡Sé lo que estoy haciendo! ¡Todo listo! ¿Todavía estoy viva? ¡Ay, guau! ¡Tan suaves! ¡Ahora necesitas ropa nueva! ¿Dónde? ¡Ajá! ¿Cuál? ¡Oye! ¿Por qué no las dos? ¡Excelente! ¡Ahora me veo como una princesa moderna! ¡Asombroso! ¡Vamos! ¡Un último paso! ¡Una reina nunca sale sin su corona! ¡Guau! ¡Quiera todo ese brillo! ¡Cariño! ¡Dije una reina, no un rapero! ¡Desejámonos de estos! ¡Ahora estás lista! ¡Vuela, pajarito! ¡Vuela y conquista los corazones de todos! ¡Vuela, reina! ¡Vuela, ajá! ¡Vuela, ajá! ¡Vuela, ajá!